Claudia Pamela al parecer sería una banda criminal que opera por esta zona de San Juan de Lurigancho y los agentes del escuadrón de emergencia fue que capturaron a estos tres sujetos de nombre Pedro Vega López, Gerson Solís Palacios, estos dos son ciudadanos peruanos y José Ramón Cáceres es un ciudadano venezolano. Ahora vamos a observar las cámaras de seguridad donde se ve el momento de este último robo que cometieron estos tres sujetos, fue en la urbanización San Gabriel en San Juan de Lurigancho, la víctima se encontraba dentro de esta camioneta negra esperando a unas personas, él está estacionado frente a su vivienda, de pronto aparece esta mototaxi azul y verde oscuro y claro, de esta unidad bajan dos delincuentes que al parecer no estaban armados, sin embargo, cuando se acercan a su víctima, les amenazan, amenazan de muerte al conductor de esta unidad y simula como que ellos tenían armas de fuego, el chofer de esta unidad, la víctima, se percata que estos sujetos no estaban armados y se resiste al robo, incluso estamos observando en estas cámaras de seguridad cuando golpea a uno de estos delincuentes, finalmente estos sujetos logran arrebatarle su celular y los guantes de arquero de su hijo que se encontraba dentro de esta camioneta negra, pero la víctima reaccionó muy rápido y a través de sus cámaras de seguridad visualizó esta mototaxi, salió con unos amigos a la calle a buscar y encontró esta unidad de placa 4884 3D de verde y azul en una zona muy cerca al robo, este sujeto que se encontraba dentro de esta mototaxi era solo el conductor y este mismo también delató el paradero de sus dos cómplices que se encontraban en una vivienda muy cerca a la urbanización San Gabriel, las víctimas solicitaron ayuda a los agentes del escuadrón de emergencia y llegaron hasta ese lugar y también intervinieron a los dos que estaban escondidos en esa vivienda, el lugar que había delatado el primer cómplice a quien intervinieron en la urbanización San Gabriel, la policía por supuesto trasladó a los sujetos hasta la de Pincri de la Guairona y aquí fue donde identificaron, voy a repetir los nombres de estos tres delincuentes, es Pedro Vega López, Gerson Solís Palacios y José Ramón Cáceres, este último un ciudadano venezolano y los dos primeros son ciudadanos peruanos, ya la víctima ha realizado la denuncia respectiva en la de Pincri de la Guairona donde se están realizando investigaciones, pues al parecer este sería una banda criminal que está operando en San Juan del Urigancho y también están tratando de investigar si estos sujetos tenían la intención de llevarse la camioneta de la víctima, ya todo esto está en investigación, a través de estas cámaras de seguridad es que dieron con el paradero de estos tres delincuentes gracias a la rápida acción de la víctima, asimismo de los agentes del escuadrón de emergencia, vamos a continuar con este reporte, más adelante Claudia Pamela regresamos a Estudios.